Sergio Corona ya no puede respirar, pero Televisa lo obliga a trabajar. El primero de febrero del 2011 dio inicio a la serie Como Dice el Dicho, la cual es producida por Genoveva Martínez y protagonizada por Sergio Corona, misma que bajita la mano se ha convertido en uno de los proyectos con mejor rating de la televisión mexicana de los últimos años. A sus 95 años, Sergio Corona ha tenido que seguir trabajando a pesar de que tiene que usar un tanque de oxígeno debido a que en ocasiones ya no puede respirar, porque como la televisora de San Ángel se niega a dejar de ganar dinero con la serie estelarizada por él, lo está obligando a que cumpla con su contrato. Hace 75 años, un joven bailarín que se ganaba la vida trabajando como ayudante en una zapatería en el centro de la Ciudad de México recibió la oportunidad de comenzar a danzar de manera profesional y al poco tiempo comenzó a estudiar para convertirse en actor, pues ese era su sueño dorado. Su talento para las artes lo llevó a conseguir su primer empleo en una película de la época del cine de oro mexicano y hasta la fecha ha participado en más de 35 películas, docenas de obras de teatro y proyectos de televisión, entre los que destacan varias telenovelas y series de humor. Obviamente hablamos del querido y popular Sergio Corona, un actor de la vieja escuela que a sus 95 años sigue trabajando como cuando tenía 30, pero lo malo es que no nada más lo hace por gusto, sino también porque se siente obligado por la televisora a la que le ha entregado su vida. A mediados de julio de este año, el actor de La Bella Más Fea fue hospitalizado de emergencia y aunque durante las primeras horas su familia no quiso dar información al respecto, al final se supo que había sufrido un infarto, por lo que tuvo que guardar descanso por varios días de manera forzosa. Al salir del hospital, la prensa le preguntó a Sergio Corona si volvería al trabajo o de plano se iba a retirar y con su conocido buen humor, el veterano actor comentó que todavía tenía cuerda para rato, pero que se la iba a llevar con calma para no cansarse demasiado, pues la edad y su salud ya no le permiten trabajar mucho tiempo. De agosto para acá la salud de Sergio no ha mejorado del todo y la verdad es que por mucho maquillaje que le pongan, ahora sí se le nota que está a punto de cumplir 100 años, pero como está más que vendido con Televisa, no le ha sido posible quedarse en su casa a descansar como debería. El pasado martes 5 de diciembre, Sergio Corona llegó a un evento conectado a un tanque de oxígeno que según los especialistas es el encargado de mantenerlo con vida, situación que provocó gran indignación entre sus seguidores y los medios de comunicación, ya que pareciera que por muy enfermo que se sienta, los altos ejecutivos lo estuvieron forzando a que siga trabajando. La serie, como dice el dicho, está a punto de cumplir 14 años al aire y como tiene buen rating, la producción no quiere darle vacaciones a Sergio Corona, a pesar de que ya casi no puede respirar y que hace apenas unos meses sufrió un infarto que por poco le arranca la vida. Para Televisa, primero es el negocio y ya lo demás veremos. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.